¡Ahora al burbeo! ¡Bulé, bulé, 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 reina pendencia! ¡Bulé, bulé, bulé, país catalán! ¡No te reyes, Patalunya! ¡No te reyes, Patalunya! ¡No, en absolut! ¡En absolut! Els indults els han donat perquè no els hi quedava cap remei, no perquè són magnànimos ni tot això. ¡Gracias! Efectivamente en la fira de Barcelona, porque está el rey aquí, porque mañana comienza el Mobile World Congress, viene la inauguración y como siempre no es bienvenido en Cataluña, y menos esta semana que hace pocos días se presentaron los indultos a los nueve presos independentistas, pero el indulto no es el perdón y es encima el reconocimiento de que hicieron algo mal, digamos, y hay tres mil represaliados que están exiliados. ¡Gracias!